Los golpes fueron letales, en hora pico, en dos nudos de comunicaciones, en el aeropuerto más importante y en una estación de metro. Más de 30 muertos, casi 200 heridos, las consecuencias de un peligro que estaba previsto y nadie pudo detener. El terrorismo otra vez golpea el corazón de Europa. Gente con valijas en el aeropuerto, una imagen normal, pero no. Una explosión en la terminal aérea de la capital de Bélgica hace aterrizar el terror en la cuna de la Unión Europea. Empiezan a contarse las víctimas fatales cerca de las 8 de la mañana. Y mientras la noticia recorre el mundo, no será una noticia sola, hora y media después el subteo. Estación Malvik, centro de Bruselas, otra explosión. Bajo tierra, la gente tuvo que escapar en medio de la oscuridad. En la calle. La dramática atención de los heridos, improvisando quirófanos sobre el asfalto en la boca del sur. Y los más afortunados, trasladados en camillas a hospitales zonales. En el aeropuerto, la evacuación interna sumó más temor al miedo. Así corrían, escapando de lo que habían pasado y de lo que podía volver a pasar. Los destrozos daban cuenta de la magnitud de lo ocurrido en prevención. A nuevos ataques, se pidió a los pasajeros que se fueran de allí, sin sus pertenencias. ¡Ja, todas maneras! ¡D Gracias por ver el video.